...de la nación, y no, el PRI votó en contra, y ahorita que ya es obligación presentar la 3 de 3, pues están votando que mejor lo mandemos para abril, y cuál es la trampa ahí, pues que los que van saliendo en abril ya no son funcionarios, y no van a presentar su sexta 3 de 3, y pues olvídense, ¿cómo se dice? ¿la ley Hidalgo o la ley Juárez? Bueno, no me meto más. Siguiente. Fuerte civil, esta la presenté la semana pasada, y es muy sencilla. ¿Vieron el caso de Duarte? ¿Alguien sabe la pena que le van a dar a Duarte? ¿Cuánto? Nueve años. Nueve años. Con la nueva ley de ejecución de procedimientos penales, como no es delito grave, si demuestras buena conducta sales a la mitad, cuatro y medio, pero ya lleva recluido uno y medio, entonces, 75 mil millones desviados, pruebas de sida falsas, 70 mil, imagínense, hay una probabilidad de que una tercera parte de los que van, sí tengan la infección. ¿Qué les gusta? Que a 20 mil veracruzanos que fueron a revisarse les dijeron, no, no tienen nada, nada más imagínense la epidemia, o cómo se pudo haber propagado esa enfermedad. Bueno, no me meto más, muerte civil, lavaron dinero, quimios falsas, pruebas falsas, desaparición forzada, mataron periodistas, corrupción, yates, lanchas, departamentos, departamentos, Miami, España, etc. O sea, la gente no ocupa un juicio, ya se juzgó ese señor. Pero como la sentencia en tres años termina, adquiere de nuevo sus derechos políticos de votar y ser votado. Este hombre, Duarte, en cuatro años, lo pueden hacer pluri y puede ser senador, ¿eh? Entonces, ¿qué es la muerte civil? Mueres para la política. No importa si eres la yin y robaste poquito. Si ya un tribunal determinó, la risa, pero también da coraje, si ya un tribunal determinó que cometiste, inclusive por omisión, un acto de cohecho, de corrupción, quedas inhabilitado de por vida, de por vida, para volver a servir. En esto no se valen segundas oportunidades. En la política, o actúas bien, o actúas mal. Siguiente. ¿Cuánto llevo? Híjole, vamos más rapidito. Justicia. Siguiente. ¿Cómo vamos acá en las redes? ¿Está bien? Fíjense. Este es un temazo. ¿Nuestra procuraduría? Hoy yo les quiero preguntar, para ustedes, ¿cuáles son los peores males de este país? Corrupción. Inseguridad. Mira. Bueno, ahí está. ¿Cuáles son los tres temas? ¿Corrupción? Inseguridad. Desigualdad. Yo creo que el mensaje fue clarísimo en esta elección. ¿Quién es el ente que se encarga de combatir la corrupción, de perseguir los delitos de inseguridad? Y obviamente de bajar la impunidad. ¿Quién es en México? PGR. Que ahorita está descabezada, porque un valiente se animó a ir por Lozoya, y dijeron, aquí como en Venezuela, Odebrecht no va a tener ni una sanción. Nuestra PGR a su cabeza la pone el presidente. Y en Nuevo León hicimos un libro donde detallamos que la Procuraduría, a como está el día de hoy, y así lleva cuatro décadas, es un brazo protector del grupo de poder económico y político en turno, así se ha manejado, y al mismo tiempo es el brazo ejecutor de aquellas voces activistas o empresarios que sí quieren cambiar al gobierno. Esto, esto le acabo de decir, parafraseado, lo dijo Andrés Manuel, varias veces, y él decía que no podíamos seguir con un sistema de ternas donde el presidente envía a sus amigos, a sus lealtades. Presentamos la iniciativa hace dos semanas para que sea un consejo ciudadano con las cámaras de abogados quienes determinen los mejores diez perfiles de México y que de esos diez perfiles entre Senado, Suprema Corte y presidente pongamos al mejor abogado de México en la Fiscalía General. ¿Y saben qué dijeron los morenos? ¿Qué no? Que van a mandar su terno porque ellos sí son honestos y pues hay honestidad y con honestidad no va a haber corrupción. Imagínense, no podemos cegarnos. Esta Procuraduría lleva 40 años, así no sirve porque vas a poner a tu lealtad. Te va a cuidar aunque no se lo pidas. Entonces, urge una fiscalía autónoma que pueda perseguir los delitos sin filtros políticos. Yo creo que ya está por todos comprobado la fallida guerra de Calderón en materia de seguridad. A mí me tocó en 2009 ir a un curso en Harvard de la Security Public Policies y cómo los americanos desde aquel entonces decían eso es un error. Porque es un monstruo de cabezas que entre más cortas más cabezas salen y los grandes cabos que merecen cárcel y todo el peso de la ley esos mínimo ven como negocio el tema de las drogas. Al quitarlos y empezar a dejar subalternos y subalternos y de repente ya tienes al chavito de 25 años de los Zetas controlando un estado. Muchos de ellos drogados. Empieza la matazón la caceriza. Fue una estrategia totalmente inhumana. Ya tenemos creo que es récord en asesinatos en 2018. Nuevo León mi tierra no se diga hubo 4 o 5 años que no salíamos. Entonces se tiene que ser muy creativo y se tiene que ser muy humano. No se vale con valentía decir ejército y marina vámonos. Te vas a llevar civiles derechos humanos violados. Ustedes urge encontrar y aquí sí no soy experto pero urge que como sociedad todos nos pongamos de acuerdo y encontremos soluciones. Ya lo he hecho otros países. No es la guerra contra el narco. Esa no funciona porque no depende de México depende de Colombia de Estados Unidos de grabado de dinero internacional. Urge una gran estrategia y sin duda terminar con esta masacre. Siguiente. ¿Cómo tengo que regresar siempre al tema de Eduardo? Fíjense. Se está proponiendo por Olga Sánchez Cordero una amnistía. Todavía no sabemos claramente qué delitos y con qué reglas. diré que estoy parcialmente de acuerdo. ¿Por qué? Cuando uno perdona como Hacienda cada seis años que perdonaron los impuestos el incentivo es muy claro y el malandrín con el paso del tiempo obtiene beneficios o prescriben los delitos o caducan las aportaciones de investigación o el gobierno no va a perdonar y si debía pagar un millón de pesos de impuestos pues me espero me hago loco y luego me van a decir pájame el 10%. Bueno y aquel que sí cumplió aquel que sí está bajo la ley aquel que sí le mete al país de su bolsa aquel salario que me retiene en mi 35 y no puedo ni pillar con mi posesión o no me costumo en mis manos y eso es qué? ¿Cuál es el incentivo entonces de progresar? pero al mismo tiempo tienes al regio que se robó un kilo de barbacoa y le dieron 15 años tienes al guerrero al campesino de guerrero que un día se robó tres conejos para cenar y le dieron 11 años tienes a un chavito en Ciudad de México que tenía su plantita de marihuana en su cuarto se echaba sus chorritos mi compadre lo agarraron 7 años y tienes a Duarte que va a salir en 3 esa es la gran duda ¿por qué está tan podrido esto? decía un maestro México es un país de leyes muy buenas pero que no se aplica ¿quién está de acuerdo con eso? que ya se está poniendo atención hoy ya como diputado y un mes de senador lo voy a modificar un poquito México es un país de leyes muy buenas que comúnmente no se aplican y son letra muerte y de unas leyes tan malas que se usan a diario entonces estos problemas tan complejos requieren desde formular y diseñar la ley que tenga incentivos inteligentes que no te la parchen o te la modifiquen en el congreso que cuando salga sea obligatoria y no recomendaciones y luego traer en corto al ejemplar que pase ya sabía que me iba a pasar esto en fin hay que cambiar todo constitución leyes reglamentarias derechos humanos los contrapesos los mecanismos me quedé a la mitad de la presentación con gusto se las envío pero el mensaje es muy claro y aquí no hay colores y que si movimiento ciudadano que si moreno no estos seis años deben de ser la oportunidad de este país de sacudir el mugrero de quitar esas cadenas tan firmes que había de corrupción con el PRI y lograr los grandes temas ya sacarlos eliminar el fuero quitar el financiamiento de los partidos políticos muerte civil fiscal autónomo general darle para atrás al gasolinazo no es posible que me cobres cuatro impuestos a la gasolina nos vas a quebrar subió la tortilla el huevo los productos porque todo se transporta todo se comercializa es el impuesto más estúpido que existe el transportista no batalla en el contrato de flente nos va a cobrar los cinco impuestos al diésel y luego con el valor agregado ya muchos de los productos se venden al trible por logística no porque sea dañoso el proveedor entonces ya también y con esto cierro urge una reforma hacendaria es ahorita ahorita que AMLO tiene el bolo democrático y la gente lo apoya ahorita no en tres años que no le pase lo que abro hoy se evade un billón de pesos con compraventa de facturas es dinero que acaba en el bolsillo de corruptos o de malandros un billón es una cuarta parte de nuestro presupuesto hoy no tenemos ni siquiera un inventario de los bienes de los mexicanos ni cobramos su sufruto ni los rentamos o los trae la CTM o los posesionarios o el amigo o se los quedan ellos hoy tenemos la peor deuda en la historia de México porque no tiene candado ya son 10 billones de deuda imagínense lo que se va en intereses tenemos de las tasas de ICR más altas nos cobran el 35 a las personas físicas y el 30 a las empresas más el 10 de dividendo más el IVA ya basta o sea los mexicanos la mitad de nuestros recursos se va al gobierno dijera uno oye se ve reflejado pues no desgraciadamente no y lo peor es que a los menos favorecidos peor aún el ya prometo cerrar el Coneval tiene una estadística de los índices de pobreza si caes en cualquiera de los siguientes eres considerado pobre que no tengas seguridad social que no tengas vivienda digna que no tengas un alimento nutritivo que no tengas vivienda para tus hijos y hay una quinta que no te alcanzas la canasta hoy 2018 72 millones de mexicanos tienen al menos una al menos una no me meto a la pobreza extrema es otro boleto y al mismo tiempo tienes a las 10 empresas más ricas que pagan cero consolidación fiscal paraísos fiscales panama papers cero entonces o somos una república amorosa muchas gracias gracias Gracias.